¿Qué tal? Soy Daniel Blandón de Bonsai Nica y en esta ocasión voy a compartir con ustedes un video un poco diferente a los demás porque ahora lo vamos a hacer dentro del acuario. Vamos a tener una sensación más realista de lo que es estar entre medio de las plantas y los peces. Así que espero que lo disfruten así como lo he disfrutado yo. Gracias una vez más por las suscripciones que han hecho, por que han compartido los videos, por que le han dado like y por todos sus comentarios. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!